A pie de escalera, como intentando representar que quedan muchos escalones por subir. Con esa imagen quisieron plasmar la nueva red sanitaria solidaria impulsada por la ONG Medicus Mundi. Minutos antes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón, uno por uno, los representantes de los colegios oficiales de farmacéuticos, dentistas, fisioterapeutas, médicos, podólogos y psicólogos, así como también los de la Universitat Jaume I y la CEU Cardenal Herrera, quisieron mostrar su adhesión a través de una firma. Como no podía ser de otra manera, el Colegio de Enfermería de Castellón también ha querido sumarse a la iniciativa. La enfermería se senta satisfeta y orgullosa de poder pertenecer a este tipo de organizaciones humanitarias para poder, de alguna forma, desenvolupar la nostra actividad profesional, desde la dirección de los cuidados a la prevención, a la promoción de la salud, pero fundamentalmente lo que es la educación para la salud. Para nosotros es un momento muy importante, porque conseguir aglutinar a todas las entidades, o por lo menos a casi todas las entidades que trabajan en el área de la salud para este proyecto, es un momento muy importante. A través de esta red se facilitarán las herramientas que consigan sensibilizar a los profesionales y estudiantes del sector de la salud con la problemática sanitaria a nivel mundial. Otro de los objetivos será hacer visible el trabajo de voluntariado que realizan las distintas organizaciones sanitarias y facilitar el contacto con la sociedad. Hoy en los tiempos que corren la gente viaja y por lo tanto es muy interesante que todo el mundo tenga una vida saludable para que cuando nosotros nos pasemos o viajamos a otros puestos tengamos esa plena seguridad de que el sistema sanitario en realidad está cubriendo esa necesidad básica que es la salud. Ya se trabaja conjuntamente para la primera de las actividades de la red, las primeras jornadas de cooperación sanitaria previstas para finales de abril en Castellón.